Una jugadora está repetida en el club, la otra que está repetida, se le llama, la otra está repetida, se le llama a su papá, el papá que le hace su nota, venga, firme la nota acá en la asociación, y ahora creo que juegue, no viene, por eso es situación valerera, no tengo autorización del papá que juegue en esto.